Desde que anunciase su compromiso hace ya unos meses, todo el panorama hollywoodiense se preparaba para la boda de la actriz californiana. Por fin, este fin de semana, Drew Barrymore se ha casado con el artista Will Koppelman. La recordada niña de E.T. le ha dado el sí quiero a su prometido durante una ceremonia clásica y sencilla, celebrada en la más estricta intimidad, a la que asistieron únicamente sus familiares y amigos más cercanos. Así lo publica la revista estadounidense People en su edición digital. La pareja ha celebrado su enlace en la fantástica villa que posee la actriz en Montecito, California. Entre los invitados se encontraban un sinfín de rostros conocidos como su íntima amiga Cameron Diaz, la también actriz Reese Witherspoon o Jimmy Fallon. Drew Barrymore ve cumplido así su deseo de pasar por el altar junto a Koppelman antes de dar a luz a su primer hijo en común, tal y como ella misma declaraba hace unos meses. Recordemos que este es el tercer matrimonio para la exniña prodigio que ya estuvo casada en dos ocasiones, ninguna de sus uniones anteriores con Jeremy Thomas y el intérprete canadiense Tom Green duraron más de un año. Con la cigüeña a punto de llegar, esperemos que esta sea la definitiva.